¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dicen, pues, checa las cámaras o... Pues, entonces, platíquenos, este, ¿cómo conocías a su esposa y todo eso de lo que me platico ahorita? No, pues, Luis Cosa la conocí hace como 40 años, allá por Baranca del Muerto, por allá trabajábamos. Yo trabajaba de mozo chofer. Ajá, pues, mi primera chamba fue aquí por donde está el PRI, aquí por el San Antonio. Ahí era a limpiar botella, ya era... Híjole, nada más que ya no está prendiendo, ¿verdad? A ver... Si no, a ver, espérame tantito, le voy a pasar la otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque ya se me descargó una disculpita. Es que como ya pasé con más personas... Pues, Lanta, sí me quiero lanzar más grande. Quiero... Quiero ser primero policía, después de ahí, pues, al ejército. Ya sea la guardia o el ejército, porque sí, sí... Pues, ahora sí soy fan de las pinches armas, los rifles, todo este pedo. De los rifles, principalmente, me imagino. Sí, sí. Pues, ¿cómo fue...? A ver, ahí está, espérame. Ahora sí, ya, platíquenos cómo fue el que empezó a trabajar en el campo y eso. Ya lo terminé de editar, este, a ver, entonces se lo voy a enseñar. Y pues, ya me dice, a ver qué tal, qué le pareció, ¿va? Ajá. Aquí vamos. Amor, no tengo los ovarios para decírtelo en persona, así que este mensaje es para ti. Me volveré luchador de la AAA. Comence a practicar mis movimientos haciendo pasión con mi compadre. Ocupe tu tanga como mi máscara. También quiero decirle a mi suegrita que aprovecho para probarme sus vestidos, mi compadre y yo. Hemos tenido más relaciones que estrellas en el cielo. Vieja, si ves esto, dile a los niños que me perdonen. Esa mamada... ¿Cómo ve, jefe? ¿Le gustó lo que acaba de ver? No, esa mamada... ¿Salió bien? Sí, yo no dije esas mamadas. ¿Qué pasó? Pues, sí, es lo que acabamos de grabar ahorita, jefe. ¿Cómo no? No, yo no dije esas mamadas. Tú me hiciste otra cosa, güey. Pero, ¿qué? ¿Qué? Pues, fue lo que no me platicó de su esposa. Hola, vecinos. Quiero anunciar públicamente que soy yo quien ha estado poniendo cruces de caca en las puertas. A veces me moneo con piel de rata muerta. También quiero confesar que soy yo el que secuestra a los de la colonia. Más les vale cuidarse. Listo, mi hermano. ¿Cómo viste? No, mames. Esas mamadas yo no dije. ¿Eh? Esas mamadas yo no dije. ¿Cómo no? Pues, si acabamos de hacer la entrevista. No, mames. Estás pendejo. Pues, si yo no dije eso. Bro, tú lo acabas de decir con tus propias palabras. ¿Qué más quieres que yo haga? No, no, no. A verga. Pues, si yo no dije eso. A ver, de hecho, yo también tenía un perrito que hacía eso y lo tuvimos que dormir, mi bro. ¿Cómo? ¿Qué va a decir el pueblo, güey? No, pues, yo no. Yo hacía eso. No, no. Sácate a la verga, güey. Te voy a poner el video y pues ya me dices. A ver qué te parece, ¿va? Buenas tardes, señores. Tal vez ya me conozca por mi video viral chingándome a un becerro. Este video es para promocionar el lavado de pitos con la boca. Tengo 15 años de experiencia. Hombres maduros y desesperados. Gratis. Aprovecha esta gran promoción y te haré un lavado de pito con mi cola. Ya no tengo miedo de que el mundo sepa que me encantan los animales. Listo, bro. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? ¿Qué pasó? Yo no dije eso, güey. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues aquí está el video. ¿Cómo no? Oye, pero tranquilo, Dami. Dame la laptop. Dame la laptop, hermano. No, güey. Lo voy a borrar, güey. Autorizo a Eddie para otorgarle un crédito a mi nombre. Doy mi consentimiento para que tramite 100 mil pesos. Otorgo mis riñones y mi córnea. Si no lo cumplo, pueden embargar mi casa y la de mis familiares. También pueden usarme como esclavo sexual hasta que cumpla con toda mi deuda. Listo, jefe. ¿Cómo vio? Entonces, este... ¿Salió bien el video, no? Normalmente esas mamadas... ¿Mamadas de qué? ¿Cómo que mamadas de qué? Sí. Eso yo lo dije. Pues fue lo que dijo, ¿no? No, no. ¿Qué pasó? Eso yo lo dije. Esa no es mi voz. ¿Cómo no? Pues sí es su voz. Confieso que me gusta observar de lejos a los policías e imaginarme que me meten la macana. Soy un vendedor de hierba, de la que dejo loca a mi abuela. También tengo dulces mágicos en mi casa. Reto a todas las autoridades del PAI a que me puedan revisar mi casa. No me atrapan perros cobardes. Los estoy esperando. ¿Cómo ves, mi bro? Entonces, este... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo que esas putas mamadas qué? A ver, pero... A ver, tranquilo. Pero dame... ¿Cómo? Tranquilo, güey. Si ni siquiera... A ver, bro. Tranquilo, porque aquí a la vuelta hay policías con chichis y bigotes, ¿eh? Ah, pero no, a ver, tranquilo, que esta Navidad le va a rellenar el pavo a su compadre, ¿verdad? No, la verga. Prefiero no rellenarle ni madre, güey. O sea, no mames, con esas putas mamadas. Dale la chingada. Imagínate, lo voy a ver, mi familia. Va a valer verga todo, güey. Así me van a mandar a la chingada, güey. Ya vaymonos, pues yo no puedo hacer nada. Ahí se lo mando a su esposa, ¿eh? No, la verga, no estás loco, güey. 7 por 500 balos, güey. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a sacar la rieta o qué va a hacer? Vámonos, güey. No, la verga, puto. ¿Eh? ¿Me mandó para que te quemara, bro? No, no, bórralo, güey, bórralo. No sé si tengas pedos. ¿Tienes pedos con tu cuñado? No, güey, bórralo, bórralo. Este, ya vámonos, hermano. Ya ahí te dejo mi bravo. No, no, güey, no, güey. A ver, tranquilo, cálmate, cálmate. Oye, pero mi duda es, ¿es caca verde o café? La de las cruces. Ah, caca, la verga es la que te vas a tragar tú, güey. Vámonos, ya, hermano. Ya, ya, es marca. Mira, bueno, lo podemos borrar. Nada más necesitamos decirle a la inteligencia que lo borre. Necesitamos grabar un cortito. Esta es menos, es más corto, ¿va? Sí. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pero, pues, a ver, nada más va a repetir lo que yo le voy a decir. Agárrele la laptop. No me la vaya a romper, ¿eh? I like dick. I like dick. Oh, dick vicks. Oh, dick vicks. Pero, tranquilo, ¿por qué me la quitas? No, mames, no, mames. A ver, tranquilo. A ver, no, 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 cálmate, hermano. Pases de lanza y vele a hacer bromas a tu pinche madre, hijo de tu puta madre. ¿Qué pendejo, eh? ¿Por qué la tiraste, güey? Por eso, güey, no te pases de verga. Pero, ¿por qué? Esas putas mamadas, ¿qué son? Pero, imagínate, güey, con que llegan a mi casa a preguntar cuál es la mierda, ¿yo qué? Ey, para que sigas haciendo las laderas, ¿qué? Sí, está bien, ya, tranquilo. Esas putas mamadas, ¿qué son? ¿Qué es así? ¿Qué es así, güey? ¿Por qué le hiciste así, hermano? ¿Por qué, güey? ¿Cómo que por qué? Ya, ya, tranquilízate. Pues ya te dije que era un video. Tranquilo. Dios puta madre, güey. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Ya, pues, ya. Ok, ya. Ya, ya, ya. A ver, bájense, güey, bájense. ¿Qué van a explicar, güey? Es que mira, tú, güey, te vamos a explicar qué pedo. ¿Qué te llamaste, hermano? ¿Por qué está la verga, güey? Mira. Sí, hermano, ¿no? Pues te dijo que estamos grabando un video para internet, bro. A ver, a ver, a ver, a tus putos videos, güey. ¿Cómo me la dejaste, güey? Güey, pues es que tú tienes la culpa, güey. Sí, sí, yo entiendo, no te preocupes. ¿Qué te llamas con alguien, güey? Sí, güey, a ver, desde la pantalla se desmalotó, güey, ¿verdad? Ya no va a prender esa mamá, güey. No mames, ve. Ay, ni pedo, güey. ¿Qué pedo fue tuyo, güey? Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Sí, está bien, no te preocupes. No te preocupes. No, no te preocupes, pues ya igual. Yo soy el que está haciendo el desmadre, pues yo tengo que aguantar, güey. Sí, no, no te preocupes. Ya, ni de la feria ni hablamos, güey. Oye, nada más necesito saber si, bueno, puedes decir aquí ante la cámara si me autorizas a subir el video, si me das permiso. Sí, pues sin falla, carnal, no, no hay falla. Si no, pues ya lo bueno es que no fue la otra, ¿eh? Si no, no mames. Ahí tengo también todas las cosas. Pero bueno, amigos, si este video llega a 100 mil likes, hacemos otra parte. Depende de ustedes, entonces, no olvides dejar tu like. Sígueme en Instagram para que vean contenido extra. Voy a subir un poquito detrás de cámaras también de, pues, qué fue lo que más pasó. Ya casi es el gran sorteo. Se hace este 25 de diciembre, Navidad. Ya lo estoy diciendo para que, pues, participen. El 25 de diciembre en Instagram menciono a los ganadores. Nos vemos en la siguiente broma. Adiós. ¿No más puedes ir a la cámara si me da permiso, me da autorización subir el video? Sí, güey, pero no te pases de lanza. Sí, pero sí, sí me da permiso. Sí, sí, te doy. Sí, 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 sí